La verdad es que vengo muy emocionada por haber estado puesto en escena, creo que este clásico es de los favoritos al menos en mi familia, la historia me fascina y pues vamos a apoyar a nuestro querido Adal que tengo toda la expectativa de verlo triunfar en ese escenario y de convivir un poquito en esta armonía que ya empieza mañana es navidad, o sea mañana es diciembre empieza el mes de la navidad y pues estoy contenta de que hoy me hayan invitado a esta premier y emocionada, creo que ustedes también. Mejor, ya al menos ya tenemos luz y yo me voy el próximo fin de semana otra vez a llevarles más provisiones, como celebramos la navidad pues en familia, estamos justamente evaluando si lo vamos a hacer en Acapulco como normalmente lo hacemos con mi abuela y con toda la familia, todos los nietos, los primos, los tíos, los abuelos, pero al parecer va a tener que ser en México por el daño que sufrieron las propiedades que tenemos en Acapulco. ¿Serán unas fiestas pues diferentes y tristes también por lo que pasó? Pues mira, si es en familia no puede ser triste, los Acapulqueños tenemos un corazón muy guerrero y creo que el estar en familia une y no importa las circunstancias, alrededor no importa, importa que estamos vivos, que estamos juntos, que vamos a celebrar que Jesús nace esta navidad y a pedir por todos aquellos a quienes perdieron a alguien para que no sea una navidad tan triste. Claro, claro. Michelle, inevitable preguntarte, siento muy amiga de la enseñanza de molestos, todos los que te lo he contado, has hablado con ella en este proceso que se está complicando cada vez más, que al parecer pues no hay un estilo ya floja, pero... Mira, corazón, como bien lo dijiste, soy su amiga, gracias a que siempre me mantengo al margen, entonces no puedo opinar absolutamente nada. Y menos en un proceso legal, así que como yo pido que me respeten y mis amigos y mis amigas lo hacen, de igual manera yo respeto. Es importante mantener también, Mitch, eso que crecía de los temas privados de las amigas, ilegales. Mira, les voy a decir una cosa, yo creo que siempre que haya menores involucrados, siempre hay que buscar el interés superior del menor, que es también lo que busca la ley, y yo que soy madre de cuatro lo entiendo perfectamente y por eso mismo hago este comentario. Nuevamente, te repito, cuando hay menores involucrados hay que buscar el interés superior del menor y siempre hay que mantenerse al margen, por eso yo mismo hago lo mismo. Los traigo una super sorpresa, pero todavía no puedo decir, todavía no los puedo decir, pero los voy a sorprender este 2024 en una faceta diferente. Y Galán no, todavía no, estamos solteritas, pues se lo voy a pedir a Santa Claus, a ver si me lo traje. ¿Pero cómo lo quiere? Pues que me quiera mucho, que me haga feliz, que me dé paz y tranquilidad, y pues que me consienta y apapache mucho. Hay muchas actrices que dicen que no tienen pareja porque los hombres, pues como que se espantan de una mujer exitosa, de una mujer guapa, de una mujer segura. ¿Es tu caso? Mira, yo creo que siempre hay un roto para un descocido, decía mi abuela. Entonces, finalmente, pues vamos a ver si mi carta Santa Claus la lee, Santa, y me trae mi novio de Navidad. Oye, pero hay que quitarse el frío, el cuerpo pide, ¿cómo le haces? Ay, por tu vida, pues con un suéter del Grinch, qué mejor. Oye, ¿te gustaría, no sé, probar suerte a través de alguna aplicación de ligue o así? Yo no entiendo esa tecnología, la verdad que eso es como para las nuevas generaciones. A mí me gusta a la antigüita, me gusta que me corté, que me gusta la galantería, me gusta el que te lleven a cenar, que te inviten, claro, pues todo lo que conlleva, el que sea un caballero, una dama, o sea, la antigüita siento que es más bonito. Perfecto, muchas gracias.